Un grupo de 15 jóvenes estudiantes de preparatoria decididos a generar un cambio participaron en labores de limpieza como parte de un proyecto ecológico y de medio ambiente. La joven María Guadalupe Medina Covarrubias dijo que eligieron el boulevard de la carretera internacional en la salida norte de Ciudad Obregón para mejorar la imagen y limpiaron el área desde las letras Obregón al monumento a la juventud y agua. Estamos quitando el zacate, moviendo las piedritas y se supone que vamos a remodelar con algunas cosas para que se vea mejor y esté mejor el aspecto de la entrada. ¿Ustedes eligieron este boulevard o se los explicó alguien que venga para acá? Nosotros lo elegimos porque investigamos a ver cuál de los lugares eran los más que les faltaba limpieza y nos gustó este y como está la entrada pues nos pareció buena idea. Guadalupe Medina explicó que son cinco grupos de estudiantes que eligieron diferentes áreas de la ciudad para limpiar la mayor parte de la localidad. Pues que cuiden más Ciudad Obregón para que se vea de un mejor aspecto y no tenga que estar limpiando a cada rato pues. ¿Y a la ciudadanía que no tienen basura? Que no tienen basura y que cuiden más la ciudad para que no se deteriore rápidamente. Solo acudirán los días jueves a partir de las 3 de la tarde y esperan que la ciudadanía apoye en esa labor. Imágenes y edición de Emanuel Bracamontes, Informo para las Noticias, Tomás Valenzuela.